De la misma manera, esta es una cúpula y se va a ver, así sería. Este es el cielo aquí y la cúpula así. Entonces lo que vamos a ver aquí es cómo se ve. A ver. Este es el norte. A ver si pueden ver aquí. Ahí está el círculo. Donde está Polaris. Entonces hay círculos concéntricos. Cuando uno se aleja al sur, fíjense lo que pasa. No sé si se ve claramente. O sea, voy a verlo aquí. Está el círculo concéntrico. Cuando te vas alejando, parece que hubieran una clase de círculos así y otra clase de círculos para el otro lado. Cuando te vas acercando al sur. Ahí está claramente. Este es el ecuador. Vas al centro y está concéntrico. Te vas al sur y ahí empieza el fenómeno en el ecuador. Las líneas casi rectas y luego el segundo círculo para el otro lado. Centro, Polaris y cuando se va al sur se produce el fenómeno. Ahí está. O sea, lo que estamos viendo acá lo voy a dibujar más simple. Lo que estamos viendo acá es que lo que estamos viendo allí es Polaris. Vemos esto y luego comenzamos a ver esto. Y luego comenzamos a ver esto. Eso es lo que estamos viendo. Y lo estamos probando. Es la perspectiva. Y repito, no importa en dónde estemos. Siempre las estrellas... Sí. Y luego la vista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.